Así que listos para el inicio, we're ready to go, quiero en este momento dejarlos con el cofundador y el CEO de nuestra compañía, Moin Islam, quien yo sé que acabó el Roma, terminó, hizo todo y aún así está hoy aquí con nosotros para compartirnos a todos las principales noticias. Eso solo lo hacen aquí. I'm going to bring to the Zoom our CEO, Moin Islam, which he already prepared for one week for a Rome convention. He did it. He took like a couple of hours of sleep and then he's back with us on track to send all the information to all our leadership, all of you guys. And that's only here in B. So please welcome with a number five on the chat, Moin Islam. Thank you very much. I know it's been crazy, but thank you for doing this call with us. The call is all yours. Awesome. Thank you so much, Eduardo. Thank you. Appreciate you taking your time and inviting me to this incredible call. Welcome everybody. Bienvenidos todos ustedes. Gracias, Eduardo, por invitarme a esta llamada de estar aquí compartiéndoles con ustedes este mensaje. Well, I'm super excited to be here with you guys. And I just wish that those of you who couldn't be in this convention here or in Rome, I wish that you guys were here with us. Y literalmente, quiero comenzar diciéndoles que me hubiera encantado que todas las personas que no pudieron estar en nuestra convención, de verdad que hubieran estado con todos nosotros. And I know that it's not so easy to get here in Italy, so that's okay, but do make sure to be at the next convention in Munich. And we also have another convention coming up in Bogotá, in Colombia. Y sé que es muy difícil de pronto llegar a Italia, Roma, pero déjenme decirles que los extrañamos. Y también decirles que tenemos una convención que va a llegar en Munich, Alemania, en enero, y otra convención que se verá en febrero en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y literalmente, como ven, mi exterior es literalmente una catedral. Eso es increíble. Roma es una ciudad de verdad maravillosa y no nos hemos dejado de sorprender de la misma. ¿Se pueden imaginar que con mi hermano éramos, literalmente en el 2015, éramos unos espectadores en el mismo lugar, en la misma convención que tuvimos el evento en Roma? You see, like, when we came last time in the same convention here in Rome, we were so broke, we had no money. In fact, if someone tried to rob us, it would be a practice because we had nothing. Literalmente, quiero decir, quiero decirles algo, porque la última vez que estuvimos en este escenario fue una época de nuestras vidas donde literalmente no teníamos absolutamente nada. Si alguien nos hubiera querido robar, hubiera sido un ejercicio para él porque no tenían nada que robarnos. Y, you know, like, many people come to me and they ask me, Moin, like, how does it feel that, did you imagine that this could ever happen? That wasn't long ago when you came here in the audience and now you are CEO of this massive technology company. Y literalmente, hay personas que se me acercan y me dicen, pero Moin, ustedes hace pocos años eran espectadores, estaban quebrados, no tenían nada y estaban en un evento y ahora tú eres el CEO de esta compañía, una compañía de tecnología impactando miles de vidas. ¿Qué se siente? Y, I mean, there's a lot of emotion, but one thing I can tell you for sure is that I did envision myself. I knew that I was going to become successful because this was an event, the convention where we felt so much clarity where we are going as individuals. We just knew we were going to become successful, but we never in a million years thought that we would have the entire stadium, but not only that, but me as a CEO on the stage, I never envisioned that. So I'm truly honored and grateful to be where I am today. Y algo que les puedo decir es que de verdad uno no se imagina que puede llegar a ser un CEO en una compañía de tecnología en el futuro, pero lo que sí les puedo contar es que en ese evento, hace años, es cuando nosotros de verdad sentimos y dijimos que vamos a lograrlo, vamos a ser exitosos, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es como el destino trazado ante nosotros en ese evento y ahora lo acabamos de hacer en el evento de Roma. Y, you know, one of the thing is that me as an individual, we never thought to create a company. We just wanted to be leaders in a company, a company that can innovate and last the test of time. And this is why we couldn't find a company. And this is why we ended up creating a company that we never intended to create in the first place when we started. Y déjame decirles algo que nosotros cuando comenzamos, literalmente no queríamos hacer una compañía, queríamos ser líderes dentro de una compañía que fuera revolucionaria, que avanzara, que tuviera las actualizaciones, que tuviera lo que nosotros estábamos buscando y literalmente no encontramos. Y eso hizo que nosotros tuviéramos que ir a hacer la compañía, pero nosotros queríamos ser líderes. Y ahora somos promotores y dueños de una compañía que quiere impactar las vidas, que era lo que estamos buscando nosotros hacer. Y literalmente, recuerden, no salíamos con la intención de construir una compañía, pero nos dimos cuenta que había esa compañía que hacía falta, que era la que queríamos envisionar. Y es por eso que les quiero agradecer a todos ustedes, les darles las gracias por creer en esta compañía y por hacer lo que estamos haciendo. Con eso siendo dicho, quiero compartir un par de cosas con ustedes que sucedieron en la convención. No hay manera que podría dar justicia a lo que realmente pasó. Entonces, quiero decirles algo a todos ustedes, en este momento quiero compartirles las imágenes, pero al compartir las imágenes, de verdad, lo que quiero decirles a ustedes es que lo que vamos a hacer hoy no va a llegar ni a la mitad, ni a un poquito de todo lo que de verdad se vivió durante el evento, pero sí quiero que ustedes conozcan las primeras novedades que se lanzaron el fin de semana. All right, so first thing first, one of the biggest thing I realized when people start their business in network marketing or direct selling is that they hope to become successful. And then what happens is that there's a lot of people who come and try to put doubt in them that this industry will never work. And as a result, they stop believing in the industry and stop believing in the company. Y lo que sucede es que luego llegan personas que le dicen a este tercero que no lo va a poder hacer, empieza a ponerle dudas en la persona de la compañía, de los productos y del servicio. But I, for me, I, when I understood how powerful this industry is, I went from hoping to become successful. Instead of that, I knew I was going to become successful. I want to share some things with you that will take you from hoping to knowing that this is the right industry and you're with the best company in the world right now. Y lo que quiero que sepan es que a veces uno arranca con la esperanza de ser exitoso. Y lo que yo quiero mostrarles a continuación no es que sea la esperanza, sino que ustedes ya sepan que ustedes van a ser exitosos por lo que nosotros estamos trayendo como compañía para todos ustedes. You see, more than ever before, people are getting involved with affiliate marketing, right? Just alone in the United States, 8.2 billion dollars will be spent just through affiliate marketing, just in the United States alone. Entonces, solamente en Estados Unidos, 8.2 billones de dólares van a llegar por medio del marketing de afiliados y esto es algo que está creciendo muchísimo solamente en el mercado americano. Just in the lockdown, affiliate marketing or referral marketing grew by 425%. Entonces, a nivel mundial, durante el primer cuarto, el primer cuarto que tuvimos trimestre, por si llamarlo de esta manera, crecimos 420% toda la industria en general en el momento de pre-pandemia. Y el 72% de los europeos miraba primero, miraba en una compañía de marketing de referidos antes de hacer una compra. Entonces, ¿qué quiere decir esta tendencia? O sea, que las personas prefieren escuchar de una persona que el producto es bueno antes que escuchar de la compañía en sí misma. Quiero que pongas un número uno si has conocido la compañía Amazon que hace más de 320 billones de dólares al año. ¿Ustedes sabían que el 40% de ingresos de Amazon viene del network de afiliados? Aquí hay otra compañía. Es una compañía llamada Sprint. Ahora mismo, su acusación fue realizada por T-Mobile, así que es parte de T-Mobile. Es un número de 33 millones de dólares en revenue. Hay otra compañía que es Sprint, que fue comprada por T-Mobile, que hace 32.1 billones de dólares al año. Aquí hay un hecho sobre Sprint. Este es un hecho de Sprint. ¿Sabías que los inicios de Sprint, esta compañía de telecomunicaciones, empezaron en venta directa o en la industria de redes de mercadeo ahí? Y aún tienes gente que dicen, esta industria nunca funcionará. Y aún así, vas a escuchar a personas que te dicen, no, esta industria no funciona. Quiero que sepas que B es una compañía de afiliados de network marketing. Y ahora, como tú sabes, ya no cuesta absolutamente nada volverte como un publicador o distribuidor de nosotros. Es gratis. Y literalmente, somos una compañía que le permite a las personas que publiquen o que compartan los productos que nosotros tenemos, que son productos que no se van a ir, que son de consumo. Y, ojo, los productos que estamos teniendo son productos anti-recesión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano. Y literalmente, quiero que sepan que en el mundo únicamente el 5% de personas pueden darse el lujo de viajar, mientras que el 95% sueña con viajar. Pero tenemos una plataforma como Ques que le permite a las personas hacer esto. No solo tenemos grandes productos en las industrias que estamos en, tenemos 5, 6 diferentes industrias donde hemos creado productos, pero nos recompensamos a nuestros afiliados de 7 diferentes formas y pagamos con más de 70%. Ojo, eso que la industria del turismo es uno de nuestros productos, porque tenemos otros 6 productos en mercados diferentes y lo que hace la compañía como Vico, nuestro programa de afiliados, es que les permite a las personas ganar hasta el 70% de todo el volumen y con nuestro plan de compensación en comercializar estos productos. Y hay otras compañías allá afuera que pagan entre el 4% y el 35% del volumen de ventas. Y estamos capaces de pagar un alto margen porque es tecnología y construimos este producto de cero y solo está mejor. ¿Y por qué nosotros y por qué nuestro plan de compensación es tan agresivo? Sencillo, porque los productos que nosotros comercializamos son productos en el área de tecnología y nosotros somos motivos de la tecnología, por ende podemos pagar hasta el 70%. Ahora, ya te he hablado del producto que tenemos de viajes, te he hablado de las industrias en las que estamos, pero quiero que pongas un número 5 en el chat si estás preparado para escuchar hacia dónde vamos a ir. Y la industria de la que vamos a comenzar es la industria del bienestar y de la salud. ¿Quién puede adivinar de qué es este producto? Bueno, no es un proteín y no es un shampoo que tienes que vender. No es nada de eso. Somos una compañía de tecnología, así que estamos conectando con eso. Y no vamos a vender malteadas o proteínas o shampoos o cremas porque no es lo que nosotros sabemos. Nosotros somos una compañía de tecnología y por eso queremos, dentro del área de tecnología, buscar cuál mercado nos puede ayudar a acercarnos al mercado de salud y bienestar. Así que voy a jugar un video. Eduardo, es en inglés, así que tal vez puedas tratar de traducir el audio. No, no, en el final voy a decirlo. No, no, vamos a hacer un video. Gracias. Gracias. Ahora, vamos a ver el mes de dos importantes clíos para success. Diet y des хотите. Para de mejores resultados, necesitas entrenar smart. Nuestros planos son diseñados para cada habilidad y Stamina Pro. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que sepan que nosotros lo que estamos haciendo es que sobre los paquetes que ustedes ya tienen, queremos ahí agregarles valor. Ok, perfecto. So, the next part I'm going to quickly share with you. And this is something super powerful because it's going to make your life easier in terms of promoting the business and us offering a better service to you. Y literalmente lo que quiero mostrarles ahora es cómo nosotros queremos felicitarle la vida a ustedes para que ustedes puedan ofrecer el servicio de manera más sencilla y más práctica. We've been working on a new platform for all our affiliates. It's called Be Affiliate Performance Platform. Y algo que hemos trabajado es en cómo podemos darle una mejor plataforma a nuestros clientes y se llama Be Platform. It's a place where whenever someone signs up, they will have everything they need for them to get started in the business without getting confused where to go and how to go about doing things. Y literalmente lo que va a hacer esta nueva plataforma es ayudar a los clientes a que naveguen la plataforma de manera fácil desde el inicio, desde el momento que adquieren nuestros productos. Por ejemplo, cycle promotion, events, marketing resources, success stories, news and media, everything will be in one place. Por ejemplo, lo que queremos hacer es tu inicio, el marketing, los eventos, las historias de éxito, las promociones, las novedades, todo eso queremos que esté en un solo lugar. Y literalmente todo. Vamos a tener mucho entrenamiento porque queremos dar a ti valor, queremos dar a ti entrenamientos en tu lenguaje, en tu idioma para que tú puedas empezar todo en un solo lugar. So, as you can see, this is what we already spoke about. Here you get all the trainings. And then this is something super cool, right? Not only you get all the folders of different things that we give you, but you can create your own folder as well and share it with your downline, something specific, which is super cool. Entonces, que es importante que nuestro nuevo backoffing, nuestra nueva plataforma es mucho más interactiva, mucho más fácil, vas a poder encontrar todas las cosas cerca. Y lo que es muy, la verdad que está muy interesante de esto es que no solamente tenemos los predeterminados, sino que tú puedes crear tu propia carpeta con la información que tú quieras y compartirla a tu red. Y here's another cool thing is that if you need like some type of specific document, right, like a tax document or your accountant ask you for something, I don't know, anything that is like we need to give you, you can ask for a specific file and we will send that to you. And if you are like an emerald and above, you can give us a deadline. If you are a diamond, you can give us a 24-hour deadline or less, and we'll create those special documentation for you. Y lo que es muy importante es que con el sistema que tenemos, tú vas a poder buscar o solicitar algún, literalmente, algún producto, algún documento que tú estás necesitando, lo pides por medio de soporte y dependiendo del rango en el cual te encuentres, pues podemos darte un tiempo de prioridad entre 24 a 48 horas. Y literalmente, esto ya está hecho ahí, ya está puesto, vamos a enviarles a ustedes el link para que ustedes tengan toda la información y puedan comenzar. Now, many of you probably already seen it in the back office. If you haven't, go log into your back office and when you click on the referral section, now you have a new feature where you can create specific links for a specific products. And when the customer click on it, it will take them straight to the checkout. So they don't have to go browse through and worry about if they are buying the correct package. Now, this is really exciting for everybody because it just simplifies things for your customers because most of the time you're doing a presentation and you just want the customer to just buy, buy the product without having to browse through. But it's only also exciting for people who like to build an online business with landing pages. Y esto es muy chévere porque, por un lado, tú puedes customizar el producto que le vas a enviar a ese cliente y no quieres que el cliente tenga que revisar paso a paso a paso, sino que simplemente llega directo y escoge el producto que ya hayas hablado con él. Eso es número uno. Y número dos, para aquellas personas que de pronto tienen su propia página web, esto es muy fácil porque literalmente un solo link lo pueden colocar ahí para que empiecen a comprar su producto. As you can see here, you can create multiple referral link for multiple products. So if you wanted someone to just buy Titan application, you can create a referral link for that. Or if you wanted someone to buy Titan, Shift, Oracle, Quest, all in one bundle, you can create that too. And you can just send those links and these links will never expire. So you don't have to worry about keep on creating new links. Y algo que es muy importante es que estos links que tú vas a enviar a las personas son links que tú puedes nuevamente customizar como tú quieras. Y ahí tú puedes agregar uno de Titan, solamente un link de Titan. O si quieres tener todos los productos, envía solamente ese link. Y esos links nunca van a expirar, por ende los puedes colocar donde tú quieras. Y esos son los que tú compartes a las personas, que son tus productos y son tus referidos. Y es muy importante que sepas que no crees muchos links. Primero, evitas confusión y dos, vas a tener como hasta 10 links para poder compartir a muchísimas personas de los productos que tú quieras seleccionar. Y quiero que sepan que las personas que tienen su propio landing page, su propia información, vamos a estar enviándoles una página, nosotros vamos a hacer una página para que ustedes puedan tener su propia página y poder empezar a compartir toda la información. Esto es una novedad que estaremos trabajando para ser anunciada pronto a toda la fuerza de ventas. No te preocupes si no entiendes mucho sobre un landing page, una página para que puedas tener. Pero lo que sí quiero decirte es que vamos a tener mucho entrenamiento, mucha información para que tú puedas participar en esto. Imagine a website builder that actually helps you grow your business. Presenting the Be Affiliate Performance Landing Page Builder, where you get everything you need to promote your business online inside one platform. You don't have to start from scratch. We've got you covered with our pre-built and optimized marketing templates. You can create an awesome website in no time. Everything is drag and drop, so it quickly makes your website come to life. And before you know it, you have a mobile-friendly page published. Don't forget to add pop-ups and contact forms so every visitor can turn into a customer. Some companies charge extra for this. With us, it's all included and integrated. And when you need more subscribers, create social contests or referral campaigns. It works wonders. And we have templates for that too. The Appointments Widget makes it easy to schedule meetings. And by the way, it's connected to your Google Calendar. You can even get paid beforehand with the Buy button. All this is to make it easy for you to get clients. Did I mention you can also track all your leads, score your leads, analyze their behavior, and see what users do and where they convert it to maximize the value from each visitor. And don't forget about nurturing your contact list. Send newsletters or use sales automation sequences to get in front of your subscribers and convert them into customers. All this inside the same platform. Then, when all is done and ready, connecting your domain only takes a few clicks. Try the Be Affiliate Performance Landing Page Builder now. So, Lenny, para todas las personas que acaban de ver esto, quiero decirles que, no sé si se dieron cuenta, pero eso es una herramienta que te permite con muchos templates armar tu propia página, revisar qué es lo que quieres poner, enviarle a tus clientes, enviarles a tus referidos, enviarles a tus prospectos, diferente información, email, y esto literalmente lo vas a poder hacer tú. Es decir, no tienes que hacer una página allá afuera, te vamos a proporcionar nosotros para que tú pongas lo que tú quieras en tu página y empieces a incrementar tus ventas, hacerle seguimiento y mucho más. Ok, perfecto. So, I'll quickly give you a couple of tips because at the end of the day, our job is to make your life easy in terms of getting more customers. Y les voy a dar un par de tips porque es nuestro trabajo que es ayudarles a ustedes a facilitar la vida para que ustedes contacten a más personas. Lo primero que quiero decirles es como a las personas hay que hacerse el deseado para que ellos, si quieren comprar nuestros productos, pues sea difícil. Y eso se los digo porque de verdad las personas a veces solamente quieren vender, 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 pero no se interesan de verdad en qué es lo que la persona está buscando. Entonces, el tip es, si alguien quiere comprar un producto, pregúntale por qué lo quiere comprar, cuánto quiere invertir, está dispuesto a invertir tiempo y dinero para sacarle el mejor provecho de eso. Y una de las formas de hacer esto es literalmente a ese prospecto o a esta persona que está visitando tu página web es hacerles un quiz, ya sea presencial o virtual. Y literalmente nosotros vamos a darles a ustedes un template, una base de preguntas que ustedes pueden utilizar o pueden crear sus propias preguntas y vamos a mostrar una de esas. Por ejemplo, si estás vendiendo un pack de viajes, podrías preguntarles qué tipo de viajero eres, y después de que se seleccionan un par de preguntas, y después de que les darías la respuesta, y luego puedes decir, hey, ¿qué te detiene de viajar? Y puedes salvar hasta 70%. Y esa es una manera genial de tener a los clientes involucrados. Y literalmente, si es un cliente, por ejemplo, o un cliente de quest, de viajes, les preguntas, oye, ¿qué tipo de viajero eres tú? ¿Eres un viajero que quiere gastar en primera clase o que quiere estar en un hotel de lujo? ¿Qué quiere una Priority Pass? Entonces, vamos enfocando lo que nosotros estamos buscando y filtramos a ese cliente. Here's another cool example of landing pages that you guys will have access to. Here's one. It says, do not place another trade until you watch this little known technique revealed below. Right? And that would, like, prompt them to say they want to watch it. O, por ejemplo, este tipo de cosas que te dice, no pongas otra señal, no hagas este trade hasta que tú no veas este pequeño video. ¿Y eso qué va a hacer que las personas hagan? Pues que vean literalmente el video. Or you could use this template where he says, if you're looking to get rich quick, do not enter your email below. O, por ejemplo, si tú estás buscando en ser millonario rápido, no pongas tu correo en la línea de abajo. And if they don't still put the email before they leave, they would get a pop-up message like this, where he says, don't go. It's my job as a mentor to never let my students give up. I want you to be my student. And then they can click on keep watching and watch the video. Y literalmente, si las personas no quieren colocar el correo y dan siguiente, les sale un pop-up que dice, no te vayas. Es mi trabajo como mentor, ayudar a que mis estudiantes quieran nuestros productos y conozcan mucho más. Our goal is to help you build an online list. But once you have lists of people who didn't buy your product, guess what? You can put them into an email marketing campaign that we would give you a lot of template within that platform. Y literalmente, lo que queremos a ti es que tú construyas tu negocio en línea. Que en este negocio en línea, hay clientes que te van a comprar y otros que vieron tus productos y no te van a comprar. Para esas personas, podemos colocarlos en una línea donde tenemos email marketing, tenemos para que compren un poquito más, inclusive cuestionarios. Good thing is that you can have your own, but you know, normally you need to write high content writers, graphic designers, and so many things. But we do all this for you. It's a truly done-for-you solution. Literalmente, tú podrías por aparte pagar a una agencia para que te haga absolutamente todo lo que te acabamos de hablar. Pero es que es nuestro trabajo como compañía ayudarte a ti y proveerte la solución que venga de nosotros para que lo hagas. Now, that being said, you still have to do what you're doing. Follow your upline, follow Eduardo, follow your leaders because they have the results by doing what they are doing. This is an addition to what you're already doing. So don't think this is the only thing going to take you to diamond if you're not diamond yet. Okay. This is an addition to accelerate things, not to replace anything that you're already doing. that's very important to understand. And so with that being said, I want to quickly play a video to you just to show you what we have achieved as a company in the last four years. Some of the things that we have done for us to be where we are so that we last as a company in next 50 years or even 100 years. I really want you guys to understand is that there's a lot of things we do behind the scenes that you don't get to see. And they are very important for us to have a solid foundation for you to have a home for a long term. And I want you to know that there are a lot of things that you don't see in a presentation or in a message, but we're at the same time we're structuring a whole base so that literally the pillars of the company, the bases that are solid for the future that we want to have. Today, people from every country, every culture help us to have stories of success. We are not a movement. We are a family. We are a family. We are a family that empowers other people and thousands of people to have more success with our products and services. We operate in five regions of the world through 60 countries. We are with legal records in North America, in Europe, in Colombia, Costa Rica, Francia, Brasil, y demás. Nuestra ubicación principal Headquarters es en United Arab Air en los migrantes árabes. Ahora estamos dichosos de anunciar nuestra nueva oficina en Italia. Con experiencia, con entrenamiento, tenemos abogados en la compañía y por fuera que nos ayudan a esto. Estamos asociados con siete de las más grandes empresas legales alrededor del mundo que nos ayudan a todo lo que tiene que ver con protección de datos, entre otros. Somos la única compañía que verifica a los clientes por medio del KYC. Estamos en la DSA, primera compañía de tecnología en la DSA. Tenemos dentro de nuestro equipo unos profesionales que cumplen las reglas y nos ayudan. Y tenemos el registro implementado en Francia del BDY, que es una tarjeta digital de membresía donde te permite mirar que tú eres un IBI de la compañía. Nuestra historia recién comienza. Somos B. Somos B. y de verdad, para construir un futuro por décadas, tenemos que tener unos cimientos fuertes, unas bases sólidas. Y algo que es importante, las cosas que hemos visto que funciona en las compañías que duran el tiempo son compañías que tienen que tener una visión y un propósito. Y tomar un gráfico de nuestra visión y propósito. Esto es algo que deberíamos saber todo por nuestro corazón y verlo todos los días. Y quiero que le tomes una foto a esto porque estas son la visión y el propósito de la compañía y te la tienes que saber a memoria porque esto es lo que queremos hacer. Nuestra visión es crear un lugar de trabajo para 10 millones de personas en el 2032. Nuestra visión es crear un lugar de trabajo para 10 millones de personas en el 2032. No hay manera que podemos lograr esto por nosotros. y esto es imposible hacerlo solos y es por eso que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para que ustedes y nosotros podamos construir y llegar a esta visión. Y nuestro propósito es mover la sociedad un paso más adelante. Mi pregunta para ustedes es que si juntos hemos logrado crear un lugar de trabajo para 10 millones de personas ¿estamos ayudando la sociedad a mover adelante? Sí o sí. Y la pregunta que te quiero hacer es que si nosotros juntos, ustedes y nosotros logramos tener 10 millones de personas en nuestros productos y servicios en el 2032, la pregunta es ¿estamos o no ayudando a mover a la sociedad un paso más adelante? Ojo, y son 10 millones de personas no de clientes sino de personas que por medio del ecosistema están ganando por promover los productos y servicios porque esas 10 millones de personas buscan más clientes. Y para nosotros sabíamos que no podemos tener una empresa que es profit-driven necesitamos ser purpose-driven y esa es la intención que creamos esta empresa desde el día uno y hemos estado pensando ¿cómo podemos mover la sociedad adelante aún más? Y esto es por eso estamos lanzando algo súper emocionante. Y literalmente lo que nosotros quisimos hacer es que entiendan que esa es la visión que nosotros queremos tener que estamos trabajando y eso fue desde el inicio que no sea una compañía que la mueva la utilidad por el contrario que lo mueva el propósito y es por este propósito que quiero anunciar es algo muy importante. Y es por eso que estamos lanzando nuestro programa B-Share de devolverle a la sociedad en un programa que tenemos. Imagínate con cada compra que te ayudas a la gente. Imagínate cada venda que te haces ellos ayudan a la gente y tú ayudas a la gente haciendo esa venda y ellos comprobar. imagínate que por cada venta que tú hagas o cada compra que haga el cliente estamos ayudando no solamente a la persona que lo vende sino que estamos ayudando a alguien estamos devolviéndole a la sociedad. Y esto me emociona mucho y me pone la piel así como me dan escalofríos y es porque imagínate que tú puedas literalmente cada venta que tú hagas cada compra de un servicio que tú hagas es literalmente ayudar a un niño a que tenga un plato de comida ayudar a un niño a que pueda tener una educación apadrinada por la compañía por nosotros por todo lo que estamos haciendo esto es propósito en lo que queremos hacer y nos queremos enfocar en devolverle a la sociedad. Si tú estás emocionado por este movimiento si tú estás enfocado en ser uno de los más grandes programas de back en Colombia en Argentina en México o en Latinoamérica drop a número 6 en el chat si tú estás emocionado por un propósito donde podemos ir y realmente ayudar a la sociedad a mover adelante drop a número 6 Quiero que ponga un número 6 en el chat ¿a quién le emociona que en Colombia Argentina Uruguay en Costa Rica en cualquier otros países no solamente crezcamos nuestro negocio sino que estemos devolviéndoles a la sociedad en programas sociales destinados a ayudar a esos niños con un plato de hambre o con educación ¿a quién le gustaría ser parte de una compañía que esté haciendo eso? Ponga un número 6 en el chat Y de verdad estoy muy emocionado y de eso se trata construir no una compañía sino una familia que tenga un propósito que tenga un objetivo y hacerlo juntos literalmente me llena de emoción y es por eso que hacemos esto Y quiero ¿Quién de ustedes conoce la compañía Facebook? Porque Facebook cuando arranca Facebook lo único que tiene Facebook en mente es un solo objetivo y las compañías para que crezcan de manera como tienen que crecer tienen que tener claro cuál es ese objetivo de crecimiento qué es lo que tienen que hacer Y su principal objetivo era tener crecimiento en sus primeros tres años ¿Y su objetivo cuál fue? Quiero que tengas en 10 días 7 amigos en 10 días 7 amigos y esto fue la charla que se hizo durante 3 años consecutivos en todos los espacios que había alguien hablaba de conseguir 7 contactos en 10 días Quiero ahora que pienses cuál es el enfoque tuyo en tu negocio Y es por eso que es nuestro objetivo nuestro enfoque que si tú eres nuevo en la compañía tienes que tener al menos 6 personas que conozcan del producto de nuestro ecosistema en sus primeros 30 días Y recuerda que ese es un negocio y un modelo de negocio de liderazgo donde si tú quieres que tu equipo lo haga tú tienes que estar así haciéndolo y es ayudar a una persona que en sus primeros 30 días tenga a 6 clientes que conozcan el ecosistema de nuestros productos With that being said thank you so much guys I hope you got some value like I said we can't do justice with the call for a company convention but this is what I could do this is what I could share with you for now there's a lot more updates about the convention make sure to plug in those we have we're gonna do a separate call for example for Sage Master as well and stay tuned never miss those calls and I appreciate one more time Eduardo for inviting me and everyone to be on this call as well thank you so much for having me gracias a todos ustedes y literalmente no hago justicia diciéndoles en una hora de llamada todo lo que sucedió en la convención todos nuestros anuncios pero quiero que sepan que es la primera llamada va a quedar grabada vamos a tener más llamadas por ejemplo de Sage Master de Quest para que todos ustedes tengan la información y conozcan de esto pero quería sentarme con ustedes dárselas y de verdad gracias Eduardo por estar en esta invitación thank you por favor en el chat póngale un número cinco de agradecimiento a Moin y a todo el equipo corporativo en Dubai thank you all to your team Moin to everybody that put on the Rome Convention put all these products in place gracias a todas las personas que se conectaron a esta llamada de verdad que para mí no sé si fueron los únicos pero a mí me dio como unas ganas de salir a crecer a construir y saber de que estoy en el lugar correcto con una compañía con una visión hacia donde quiere ir con un mensaje no solamente que nos va a ayudar a nosotros quiere ayudar al cliente quiere devolverle a la sociedad y es por eso que está buscando entrar en el mercado de salud y bienestar buscando ayudarnos con nuestras páginas personales para poder captar para poder mejorar la atención de todos nuestros clientes un CRM casi que personalizado también quiere devolverle a la sociedad con todo lo que nosotros estamos haciendo literalmente nos están dejando a nosotros las cosas que tenemos que hacer thank you very much a todos ustedes gracias por estar conectados emocionados con todo lo que hay si dispuestos a trabajar con todos ustedes si thank you very much for all the people that get connected to this call we're gonna keep on doing more calls on each product individually but it's great to know that we are in a company that is only not caring for us but it's also caring for the customer and it's also caring to give back to society and that's what our vision our purpose is visión con propósito a todos ustedes muchísimas gracias un fuerte abrazo Eduardo Otero se despide nos vemos en la siguiente llamada thank you everyone Eduardo Otero we'll see you on the next call thank you bye bye we'll see you bye 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 bye